Yo voy a cuidar de ti, que bonito es saber que siempre estás ahí y lo que sepas que voy a cuidar de ti, que bonito es saber que siempre estás ahí y lo que sepas que voy a cuidar de ti. Voy a cuidar de ti, que bonito es saber.